Por primera vez en la historia democrática de nuestro país, nuestros con nacionales fuera de nuestras fronteras van a tener voz y voto. Cuatro estados en los Estados Unidos, Spring Maryland, Nueva York, Los Ángeles, California y además Houston, Texas se han preparado para empadronar y para poder asistir a esos más de 60 mil guatemaltecos que van a votar por primera vez por presidente y vicepresidente. Todo está listo para esta fiesta cívica nacional o internacional, mejor dicho, porque ya nuestros con nacionales también tendrán participación en estas elecciones 2019. Laura Sepúlveda con la información de La Voz de América. Adelante. Hay expectativas sobre la jornada que se adelantará este domingo 16 de junio en la ciudad de Nueva York, primera vez en donde los guatemaltecos podrán participar de esta jornada democrática que tendrá lugar no solamente en Guatemala, sino también en otros países. Entre ellos, la ciudad de Nueva York será uno de esos participantes. Desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche, hora local, estarán abiertas las urnas para que precisamente los guatemaltecos se acerquen con su documento de identidad y asimismo participen de esta jornada democrática. Una jornada que no es solamente un derecho, sino también una responsabilidad de todos los ciudadanos. Recordemos que también este proceso electoral estará contando con el acompañamiento de la Organización de Estados Americanos, por lo que habrá un delegado que estará allí pendiente durante toda la jornada para ver que todo avance con la regularidad que debe ser y precisamente para que el proceso sea completamente transparente, incluso en las votaciones que se registren fuera del país. Desde la ciudad de Nueva York, Laura Sepúlveda, La Voz de América, para TN23. La Voz de América